Sous-titrage ST' 501 La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese grupo el techo va a chocar Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, solo matamos Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves La botella es arriba, el combo es la mesa, y sale en fiera por naturaleza, vamos a ver toda la capa y el candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, con tu hijin sin tiar duro y cuando le...